Música Ahora estamos conscientes de que sí se recuerda Ahora sí uno se da cuenta que sí se recuerda, ¿cierto? Debe ser que no recordaba nada, pero sí se recuerda Ahora como bloqueada Ya no está bloqueada Ahora Tiene la capacidad de ver, sentir y buscar causas De ese dolor de rodillas Uno, dos, tres Comuníquese con la rodilla ¿Qué dice la rodilla? ¿Qué ve? ¿Qué siente ahí en la rodilla? ¿Qué hay ahí? Cansada, sí, ¿verdad? Es lo que no dudé Es lo que la misma rodilla le va diciendo a uno ¿Qué dice la rodilla? Hablo con ella Cansada Está cansada Está cansada de imaginar, de luchar Es lo que se ha vivido de pronto Uno ya debe estar como descansando Entonces, la misma rodilla va a dar la solución ¿Cuál es la solución? La rodilla duele, ¿cierto? Y la rodilla al doler es el lenguaje para él Para gritar ¿Cierto? Está hablando Está hablando Ya estoy cansada Entonces pregúntele por qué está cansada ¿Cuáles son las cargas que están haciendo que se doblegue y que vela? ¿Qué peso está cargando que ni siquiera se ha dado cuenta? Cansancio de trabajo Toda la vida trabajando Toda la vida trabajando ¿Cuánto cargando uno con cuántos líos desde joven? ¿Cuáles líos? Pues diría uno que le ha tocado solo Que le ha tocado solo Que le ha tocado solo Es igual ha conseguido pero le ha tocado solo Sí Por lo tanto es eso Es eso O sea, la rodilla lo ha dicho O sea, le llega información No dudes eso Es verídica Siempre solo 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 Trabajando Dándole Sola ¿Cierto? Trabajando